Dos personas han muerto, cinco están desaparecidas y miles más se encuentran atrapadas este martes a causa de los incendios forestales que arden sin control en el sureste de Australia. Los daños se han producido principalmente por los fuegos en el municipio de Gippsland, al cual pertenece el balneario de Malakuta, donde unas 4.000 personas han tenido que refugiarse en el muelle y la playa. La situación en Victoria se ha agravado en los últimos días, con 260 nuevos focos declarados el lunes y 60 más durante la madrugada del martes. En el estado de Nueva Gales del Sur, el más afectado por esta crisis, se ha reportado también la destrucción de decenas de propiedades. Con la muerte de las dos personas, se eleva a 12 el número de víctimas mortales en el conjunto del país desde julio. Los incendios comenzaron antes del inicio del verano austral, que empieza en diciembre, y en el que se espera una escasez de lluvia hasta el 21 de marzo, mientras se agrava una de las peores crisis por fuegos que afronta el país en décadas.